Como estamos pendientes y nos vamos a esa misma demarcación de la ciudad de Valencia porque hasta allí nos tienden esta tarde de viernes, porque en esta misma tarde están en estos momentos manos a la obra, los más pequeños de esta comisión, Claudia Rodríguez, la que fuera componente de la Corte de Honor del 2020, que después de dos años, ahora es raro, Claudia ver las caras, no ver las caras en los actos oficiales. Bueno, pues como representante de la Falla de la Avenida de Francia, nos cuenta una nueva iniciativa que además me parece muy chula y muy bonita. Crea el tu propio Ninot. Claudia, así es, ¿no? Sí, correcto. Crea tu Ninot para todos los falleros y vecinos, tanto infantiles como adultos que quieran participar. Bueno, ¿y cómo nace esa iniciativa? Pues a ver, te voy a ser sincera. Estaba en el taller de Ricardo Balanzá y estaba viendo la Falla Infantil de este año. Y de repente empecé a ver cómo eran los Ninots y se me ocurrió que por qué no un niño podía hacer un Ninot como los que hace más o menos Ricard, ¿no? Que suele utilizar figuras esféricas con muchas curvas. Y entonces empecé a hablar con mi presidente, con Manuel, y me dijo, llévala a cabo. Es una idea que de momento no se ha hecho en la Falla y al final es una buena iniciativa para que los más pequeños y no tan pequeños conozcan de primera mano lo que es ser un artista fallero y todo lo que hay detrás de una Falla. Muy bien. Y ahí estáis desarrollando esa actividad durante toda la tarde de viernes y con eso también presentáis la próxima semana los proyectos de la comisión. Correcto, sí. Lo que es el taller del Create Uninots son tres semanas seguidas. Un viernes, un sábado y al viernes el último. Porque claro, hay que hacer diferentes pasos. Y el viernes que viene, correcto, tenemos la presentación de bocetos, tanto adulta como infantil, en la Falla. Muy bien. Es decir, que con todos los Uninots que seguro que vais a crear y estáis creando ya, bueno, pues se dará una gran falla que se plantará el próximo mes de marzo. Correcto. A ver si podemos hacer algo, alguna exposición o algo, o incluirla de alguna manera en la nueva Falla Infantil. Y así que los pequeños puedan ver que participan también en ella. Pues claro, Rodríguez, que me alegro muchísimo de vernos de nuevo las caras, aunque sea por la pantalla, que enhorabuena por esa gran iniciativa que has tenido por parte tuya y hacia la comisión, y eso lo hacemos extensivo a toda la comisión, de Palo Alameda Avenida de Francia. Gracias por atendernos esta tarde y que seguro que disfrutaremos también de esos proyectos la próxima semana. Así que muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues esto era también lo que nos contaban los amigos de la Falla Avenida de Francia en esta tarde de viernes. Recuerden que también a estas horas la Falla Pedro de la Crez están presentando su Falla Infantil y su Falla Grande, pero su Falla Infantil será la primera Falla Verde de toda la historia de la Fiesta de las Fallas, con un colcho totalmente ecológico. En definitiva, todo eso y muchas cosas más se lo contaremos la próxima semana. Recuerden, esta semana también, Faller de Baqueta, en la localidad de Godelleta, con esas finales de las Juntas Locales y Valencia. También otras muchas actividades que tienen lugar durante toda la semana y todo eso recuerden, que se lo podemos contar cada día o se lo estamos contando ya. 27 de Valencia y en Vive las Fallas. Y el próximo 27 de noviembre, también ha sido noticia esta semana, la Virgen vuelva a salir para que todo el pueblo valenciano, el próximo 24, 24 de noviembre, vuelva a salir para que el pueblo valenciano pase por ella, para que la gente, después de un año, pueda pedirle, agradecerle y todo lo que quiera en ese multitudinario besa manos el próximo 24 de noviembre. Dicho todo esto, ponemos el punto y final. Me gustaría estar toda la tarde y todo el fin de semana con vosotros, pero esto es lo que hay. Acabamos una nueva edición y volveremos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.